Y hay otros que lo que les gusta es la salsa. A tu vecina le fascina Juan Luis. Me sube el abril y no me miras. Ay, cuando te miro y no me miras. Por eso si quieres escuchar de todo. Por un beso de la placa daría donde fuera. Quédate aquí y llena tu cabeza con la mejor música. Me gustas como quieras. Me encanta tu manera. WIPR 940M, la señal más robusta con todo lo que quieres escuchar. No te pierdas la narración de cada jugada y la emoción de cada partido a través de 940M. La casa de los cangrejeros de Santurce, con la narración de Jaime Rullán y los comentarios de Carlos Valero. Este sábado nos enfrentamos a los criollos de Caguas, a las 3 y 30 PM, desde nuestra cueva, el Estadio Municipal Irán-Bitron. Recuerda, este sábado a las 3 y 30 de la tarde, por 940M. Celebra esta Navidad junto a WIPR 940M, en San Juan, Puerto Rico y en TuneIn Radio por WIPR. Todo lo que quieres escuchar. Ellos están listos. Ya la zona está establecida. Freddy Rodríguez Jr. En donde más, en tu zona deportiva, 940 AM. 3, 2, 1. Buenas tardes, Puerto Rico. Collazo. Buenas tardes, Freddy. Buenas tardes, Jorge y compañeros. Jorge Yey. Buenas tardes a todas las fanaticadas que nos sintonizan a través del 940M y todas nuestras plataformas digitales. Eso es así. Estamos en nuestro primer programa del año 2018 a través de las 3 páginas WIPR 940. Búscalo en Facebook, dale like, dale share, compártelo con tu vecino, con tu primo, con tus familiares. También en tu zona deportiva, página oficial en Facebook. Oye, la semana pasada, unos números tremendos. Tremendo. Y también la otra página que es el Club de la Zona. La página donde siempre ganas y como mañana es Día de Reyes, aquellas personas que vayan a la página y nos escriban a través del inbox de la página del Club de la Zona, cuál es el emisor oficial de los cangrejeros de Santulce y por televisión de la Liga, Roberto Clemente, estará participando para llevarse un regalito de la Liga de Béisbol. Vete, búscala ahora, dale like, dale share y escribe cuál es el emisor oficial en radio de los cangrejeros y de la Liga en televisión, que es un bombito. Al pitcher, eso es. Y si hablamos de béisbol, pero también de baloncesto, tiene que estar con nosotros nuestro primer programa del año, el coach de la zona, Jorge J. Buenas tardes, Freddy, buenas tardes, Luis Omar, y buenas tardes a todos nuestros radioescuchas que siempre, viernes tras viernes, están con nosotros y nos siguen a través de En tu Zona Deportiva, página oficial. Eso es así, también tenemos a José Luis Maldonado, editor, parte también de la revista Cultural Feb del periódico Vegabajeño y felicitamos a José Luis, que se une también como fotógrafo a la Liga de Béisbol Profesional de Puerto Rico. Representando en tu zona deportiva. No, ¿dónde va a ser? ¿En dónde más? En tu zona deportiva. Y rápidamente vamos a saludar a nuestro cuarto bate de la zona de República Dominicana. Dicen que la pone en la malla y la quilea mil por horas. Es Freddy Bautista. Saludos, que alta pesa vara. ¿Sí? Saludos mi gente, buen día, este es el primer programa del 18 y mucho más que viene. Y por ahí también está Franchi, que está por ahí visitándonos. Juan Vélez también. Juan Vélez de los indios de Mayagüez. ¿Y cómo? Santurce ya. Ah, no, 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 tiene una mezcla entre Mayagüez y Santurce ahora, no sé por qué. Santurce y Mayagüez, eso es. No sé por qué, no era así, pero no sé por qué. Bueno, vamos al deporte rápidamente, Luis Omar y Jorge Yey. Vamos a ver qué está pasando ahora en la Liga Invernal que comenzó hoy, vamos a empezar por ahí. Santurce y Carolina a primera hora en Mayagüez. Bien interesante, Freddy. Bien interesante, efectivamente, vamos a darle el update más reciente. Hace pocos minutos, el marcador en estos momentos, en la séptima entrada, está nueve carreras por cuatro a favor de Santurce sobre Carolina. Espérate, espérate, ¿cómo? Nueve carreras por cuatro, un marcador que se abrió temprano, ya en la tercera entrada estaba ganando Santurce 8 a 1. Así que podríamos decir que ya están al otro lado Santurce con la victoria en ese primer juego. Y recuerde que a partir del lunes la gente está escribiendo, Freddy, pero qué pasa, vi la conferencia, no veo el juego de béisbol por televisión. Tranquilo, tranquila, que aquí les voy a decir la contestación para que ganen a través de la página. W y PR va a estar retransmitiendo el juego inaugural de hoy, el lunes a las 10 de la mañana y los próximos en vivo. Round Robin, serie final, miren, y hasta la serie El Caribe. Estamos dándole con las dos manos al deporte. El plato completo. Está a nueve a cuatro. En la séptima entrada, Santurce sobre los gigantes de Carolina. Y mañana, a eso de las 3 y 30, tendremos el primer partido a través del emisor oficial, W y PR 940, de los cangrejeros de Santurce. Así que no hay excusa. Una revancha de la final pasada de la Liga Invernal. No hay excusa, no hay excusa. Mañana el parking es gratis. La entrada general en toda la temporada regular va a estar gratis. Así que... Mil posters de Team Puerto Rico gratis para los niños. Bates, clínicas. Te coja para allá. Dele los regalos tempranos. Y arranque a apoyar el béisbol boricua, que está bueno, una liga corta. Han hecho un esfuerzo extraordinario. Pero hay béisbol y por W y PR, que es lo que vale. Bien importante eso, que la gente siga el béisbol, que sabemos que es del agrado de todo Puerto Rico, de todas las edades. Que se den cita a los parques, que apoyen este gran esfuerzo que está haciendo la Liga. Del equipo que usted sea, vaya, apoye su equipo, apoye la Liga, para que estos jugadores, y sea todo un éxito este esfuerzo. Oye, Jorge J., nuestro coach de la zona, ya ustedes los que están conectados a través de nuestras plataformas digitales, están viendo quién está aquí, el invitado. Pero ya mismo vamos a estar con él, porque queremos dedicarle el tiempo, queremos hablar de su trayectoria, queremos hablar hasta de su... Bueno, vamos ya a todo. Sorpresa, sorpresa, sorpresa. ¿Qué está pasando en la NBA? ¿Qué está pasando, coach? ¿Cómo el día? Están pasando, como siempre, la NBA muy movida, mucha emoción, muchas cosas pasando. Segundo, vamos así rapidito, que hay mucho material que cubrir en este programa, como en todos los programas. Tenemos que, vamos a hablar un poquito de lo que está pasando en el este. Boston continúa al frente, Freddy. Siguen con una racha ganadora, unos juegos espectaculares, un equipo muy bien montado, y están al frente con 31 juegos ganados y 10 perdidos. En segundo lugar, está un equipo que la temporada pasada tuvo una buena temporada, pero este año cogieron las cosas donde las dejaron, y es el equipo de Toronto, que están con 26 y 10. Y en tercer lugar, está el equipo de Cleveland, que ha tenido sus altas y sus bajas durante la temporada, tuvieron una remonta de más de 10, 13 juegos, prácticamente ganando los corridos, y luego se han caído, han perdido unos cuantos juegos. Ese juego del regreso de Aisea Thomas fue un éxito para el equipo, lució muy bien el muchacho, jugó solamente 19 minutos, y anotó 17 puntos, hizo como 5 asistencias. Tuve un juego muy bueno, así que vamos a ver qué pasa. No jugó en el juego contra Boston, porque no lo querían poner back to back. Todavía los doctores no lo han clearado, no le han dado el clearance para que él pueda jugar en juegos back to back. Pero hay que ver qué es lo que va a pasar, bien reñidos esos lugares. Vamos un momentito rapidito al oeste, sé que tenemos poco tiempo. Vamos al oeste, tenemos a Golden State, que sigue al frente con 31 y 8. Houston, 27 y 10. James Harden va a estar fuera un par de semanas, tiene una lástima dura. Eso no luce muy bien para Houston, alguien tiene que coger la batuta, ese equipo además de James Harden. San Antonio ha venido mejorando, tuvieron un principio de temporada bastante flojo, diría yo, venían de muchas lesiones también. Y en el cuarto lugar está un equipo que yo lo hablé el año pasado, y en la pretemporada tuvimos un programa, Freddy, y te hablé de Minnesota. Sí, hablamos de Minnesota y de los prospectos, y ya no prospectos, porque hay otros que ya están en su segundo y tercer año. Eso es correcto. Y están luciendo espectacular. Están luciendo espectacular, como lo habíamos predicho. Sorpresas, Jorge Yey, esas personas que nos siguen semana tras semana y 24-7 en la NBA. ¿Y ninguna o más o menos va lo que habíamos hablado? Más o menos está lo que habíamos hablado. Los equipos sorpresas que habíamos dado era el equipo de Washington, que el año pasado se nos quedó un poco atrás al final. Los Wizards, que han venido jugando muy bien después que John Wall se reintegró al equipo de la lesión que había tenido. Por otro lado, tenemos a otro equipo que, aunque si hoy fuera la serie post-temporada, no estaría, pero está en el noveno lugar, y es Filadelfia. Ese equipo lo hablamos. Lo hablamos también. Le dimos mucho énfasis, porque es un equipo lleno de juventud. Joel Envita ha tenido una temporada de ensueño luego de haber perdido casi dos temporadas corridas debido a las lesiones. Este año se ha mantenido saludable, aunque tiene una lesión en la espalda, que cada vez que lo sacan, él se acuesta y le ponen unas mantas calientes y una serie de cosas para mantenerlo caliente. Pero el hombre ha tenido una temporada espectacular y ese es el equipo que yo diría. Lo demás está más o menos Miami, está con sus altas y sus bajas. Aún así tienen 20 y 17, que es muy bueno. Indiana me ha decepcionado un poco. ¿Por qué? Porque tienen un buen equipo, y aunque están entre los primeros ocho ahora mismo, han perdido muchos juegos que debieron haber ganado. No sé qué pasa, no sé si es que... Yo tengo una pregunta al coach. ¿Crees que ese debacle de Indiana pudiera ser por la salida de su principal figura esta temporada? Definitivamente. Excelente pregunta. Definitivamente, cuando tú pierdes un jugador como Paul George, tú estás perdiendo 25 puntos por juego mínimo. Estás perdiendo 8, 10 rebotes, quizás 8 rebotes, 7 rebotes. Estás perdiendo 4, 5 asistencias. Y sobre todo, el liderato que tiene Paul George en la cancha. Él era el líder de ese equipo. No era otra persona, era Paul George. Al perder eso, se pierde todo eso que te estoy diciendo. Y el equipo tiene que buscar otras alternativas que a veces las tienen y otras veces no las tienen. Por eso es que han lucido inconsistentes. Fíjate, hay uno que yo no quiero perder porque se fue de vacación en Navidad y sentía que el grupo no estaba igual. El cuarto bate era nuestro técnico. Freddy Bautista, vámonos con la primera pausa, pero antes, recuerda que mañana sábado, día de reyes, los 60 años de aniversario de WIPR. Y tendremos una actividad pendiente, apunten, lápiz y papel, celebra con nosotros del 6 al 13 de enero, de 4 a 8 de la noche. Toda la semana tendremos música, películas, charla para el disfrute de grandes y chicos. Pero, oye, todo esto en WIPR, echa para acá y si es viernes, nos ve el próximo viernes aquí, en donde más, en tu zona deportiva. Freddy Bautista, llévatelo. No te pierdas la narración de cada jugada y la emoción de cada partido a través de 940M, la casa de los cangrejeros de Santurce, con la narración de Jaime Rullán y los comentarios de Carlos Valero. Este sábado nos enfrentamos a los criollos de Caguas, a las 3 y 30 PM, desde nuestra cueva, el Estadio Municipal Irán-Bitron. Recuerda, este sábado a las 3 y 30 de la tarde, por 940M. En las semanas pasadas se ha visto mayor tráfico debido a los trabajos que realizan nuestras brigadas para restablecer el servicio eléctrico. Es por eso que la seguridad en la carretera es muy importante. Cuando necesites salir de casa o estés guiando, procura estar alerta a camiones estacionados en las carreteras, a desvíos, avisos de tráfico pesado y más. Recuerda que los trabajos para restablecer el servicio eléctrico continúan por toda la isla. Te damos las gracias por tu paciencia. Autoridad de Energía Eléctrica, Gobierno de Puerto Rico. Les invitan a celebrar el tradicional Día de Reyes, el próximo 6 de enero, desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Gran día familiar simultáneo en los municipios de Aguada, Manatí, Orocovis, Salinas, Humacao y Guaynabo. Los esperamos. Sentía que la escuela no era para mí, pero hace un año fui a México y miré muchas cosas que me hizo cambiar mi mentalidad. A los 24 años, Jocelyn obtuvo su high school diploma. Mi maestra fue lo máximo para mí porque me ayudó mucho con todo. Nadie obtiene un diploma solo. Si estás pensando en obtener tu high school diploma, puedes recibir ayuda. Encuentra clases gratis de educación para adultos cerca de ti en completatudiploma.org. Patrocinado por el Dollar General Literacy Foundation y el Ad Council. Ellos están listos. Ya la zona está establecida. Freddy Rodríguez Jr. ¿En dónde más? En tu zona deportiva 940 AM. Regresamos en tu zona deportiva. El programa que enlace el deporte y la radio en el primer segmento. Estuvimos hablando con nuestro coach de la zona, Jorge J, referente a la NBA. Está bueno a la NBA. No hay excusa. Usted sígala. Y si se perdió algún detallito, pues usted puede entrar a la página en tu zona deportiva. Ve nuestros análisis, lo escucha, ve las gráficas. Nos sigue viernes tras viernes. Y se queda conectado todo el tiempo al deporte. Pero honestamente, la temporada de la NBA está bien. Muy buena. Súper interesante, Freddy. Y todavía no estamos ni a mitad de la temporada. Lo que viene por ahí, estos equipos, después de la primera mitad de la temporada, aprietan y vienen unos cambios. Todavía no hemos llegado a la fecha final para hacer cambios. Se están comentando unos cambios ahí, bien interesantes para varios equipos, Freddy. Así que, amigos, que sigan la NBA, que sigan la NBA con nosotros acá, que les vamos a explicar todo lo que esté pasando. Y quiero aprovechar un momentito, Freddy, para reconocer que tenemos con nosotros también en nuestras redes sociales a Ángel Rano Martínez. Jugué contra él cuando jugó de la Bayamón Militaria Academy. Él es árbitro del FIBA y árbitro de baloncesto superior nacional. Le envío un abrazo y gracias por estar con nosotros. Fíjate, y hablando brevemente de saludos, aquí hay un caballero, Orquívis Díaz Soto. Él se conecta con nosotros fielmente desde New Jersey, Buffalo. Y sabe por qué tengo este yaque, ¿verdad? La gente dice, pero ¿van a hablar de soccer? No, bueno, los amigos, ¿verdad? Por radio no se puede ver, obviamente, los que están a través de las redes sociales. Nosotros estamos teniendo una gran audiencia en México. A través de los amigos mexicanos allá que sintonizan nuestro programa. Le damos las gracias y le enviamos un abrazo caluroso desde aquí, desde San Juan, Puerto Rico. ¡Órale! Arriba la raza. ¿Qué pasó el día de... Ahora viene, perdón. ¿Qué pasó el día de Navidad y qué va a pasar? Bueno, el día de Reyes en el clásico. Bueno, el día de Reyes... Vamos, bueno, espérate. ¿Te creíste del gay? Estoy haciendo una falsa salida. Para los niños. Santa Claus versus los Reyes. Lo leí en algún lado que va a ver esa carrera. Háblanos un poco sobre eso. Eso es así. Mañana, primero, el pasado 25 de diciembre, el día de Navidad, se hizo el clásico Navidad, ¿verdad? Aunque fue uno condicionado por las condiciones actualmente del hipismo. ¿Qué fue lo que pasó? Dame a darle pausa como los juegos de Nintendo, porque dices por ahí que fue que se quejó a alguien y no era clásico y lo pusieron en la no válida aquí en Arroya Bichuela, donde se informa en tu zona deportiva. ¿Qué fue lo que pasó? Lo que pasó ahí es que uno de los dueños, el dueño del caballo que fue el eventual ganador de la carrera, el ejemplar del salsero, pues reclamó ante los tribunales de que quería que se corriera el clásico. Obviamente, los ejemplares no estaban preparados para correr la distancia larga. Ya la carrera estaba, la inscripción a 1200 metros, pues se decidió ponerle a la carrera, que era un premio, una carrera regular, ponerle el título clásico Navidad. ¡Oh, bueno! Y lamentablemente, pues, se corrió una carrera regular con un título. Eso fue lo que pasó, lamentablemente, en la edición pasada de la Navidad. Santa Claus versus los Tres Reyes. Eso es desigual, porque son tres versus uno. Bueno, pero una vez ganó, una vez Santa Claus dio la sorpresa y ganó, hace como dos años atrás. Así que mañana, Día de Reyes, se celebra la edición 2017, 2018, perdón, del clásico Día de los Reyes, donde reaparecen las campeonas esplendorosas y sanjuaneras, luego de haber representado a Puerto Rico en la Copa Dama del Caribe. Así que debe ser una carrera bastante interesante entre estos dos ejemplares. Yo me inclino a escoger esplendorosa, que si viene bastante bien y no le afectó, como dicen, no la mató la pasada actuación en la Copa Dama del Caribe. Yo creo que debe ser la ganadora. Y mañana, la tradicional carrera de los Reyes Magos contra Santa Claus. ¿A quién le va? Yo creo que uno de los tres Reyes Magos debe de ganar, sinceramente. Claro, son tres versus uno. Uno de los tres Reyes Magos. Tendría Santa Claus una suerte. Santa Claus tendría que ir con un caballo como platino o justiciero. Un día Santa Claus ganó en la misma meta, dio la sorpresa. Yo creo que ni él mismo se lo creía, pero esas son las casualidades. Bueno, interesante, como quiera. Así que mañana, a las 3 y 45, es la carrera Santa Claus contra los Reyes Magos en el Hipódromo Camarero. Y mañana, también sábado, a las 6 de la tarde, inaugura nuestra emisora hermana, Timeless Radio PR. La puedes buscar a través de WIPR, una emisora que viene con música de los 70 a través de TuneIn Radio, la aplicación. Esto está bien interesante. Ellos fanáticos de la época de los 70 tienen aquí otra alternativa más, aparte del 940 y del 91.3 FM. Así que, vamos a una breve pausa. La última del programa, porque cuando regresemos, le prometemos que nos quedamos hasta el final, ahí de corrido, con el campeón mundial de la CWS. Así que, los amigos que están conectados de la CWS, están ahí en la página, en Facebook, están al lado, esperando, en Lloren Torres, que este caballero es nacido y criado como este servidor, producto, del residencial y Lloren Torres. Tranquilo, llama a la vecina, al vecino, que luego de la pausa, en breve, tenemos a Carlos Calderón, de Movistar Bellito. Pausamos y regresamos. ¿Qué sudado estás? ¿Qué hacías? Pues es que andé como cinco millas en la universidad hasta acá. El pasado del verbo andar es irregular, se conjuga de las siguientes maneras, anduve, anduviste, anduvo, anduvimos, anduvieron. Por eso, se desaconseja decir andé, es preferible decir anduve. Pues, es que anduve como cinco millas desde la universidad hasta acá. El español nuestro de cada día, dilo bien, dilo mejor. Academia puertorriqueña de la lengua española, Fundación puertorriqueña de las Humanidades y esta emisora. Autor del Quijote, Cervantes, correcto. Revive algunos de los mejores momentos de los programas de WIPR Televisión a través de 60 años de historia. Madre, y si yo la llevara conmigo así, se hacen las niñas de la lluvia. ¿Me vas a meter debajo de los támparos? Acompañe Edgardo Huertas en un fascinante recorrido de recuerdos de WIPR Televisión. Del 7 al 12 de enero a las 10 de la noche. Ellos están listos. Ya la zona está establecida. Freddy Rodríguez Jr. ¿En dónde más? En tu zona deportiva 940 AM. Regresamos en tu zona deportiva 940 AM. Freddy Rodríguez Jr., Luis Omar, Bruno Collazo, Jorge J. Oye, y nuestro invitado especial de la tarde de hoy es una bendición. Te voy a decir por qué. todos los invitados son una bendición por este muchacho que voy a presentar su nombre y lo están viendo ya hace rato los que están en las redes sociales. Lo vi desde niño nacer porque le llevo unos cuantos añitos. No mucho. No mucho. No mucho, pero unos añitos. Fue de los primeros que del cacerío quería dar el salto a ser luchador y Dios me dio el privilegio y el placer y la bendición. Ella y yo estar un poquito más adelantado en esos momentos produciendo en otras etapas y luchando y un día fui al otro lado porque en Lloren habían dos empresas de lucha libre. Una era la EWS y otra era la News. Eso es una historia tremenda. En Lloren no salían por televisión ni nada pero se llenaban a veces hasta más que las de la calle. Lloren es un municipio, acuérdate. 140 edificios, un montón de personas allí niños y un día fui me lo llevé para la EW un chamaquito con permiso fuimos, estaba en el carro, le dimos un tryout y gracias a Dios muchos años después está al lado mío, yo como productor de este programa y lo digo sin vanagloria, lo digo con un enorme orgullo presentar a uno de los talentos para mí, mejores del patio de Movistar Bellito, bienvenido en tu zona deportiva. Bienvenido. Gracias, gracias y para mí es un honor estar aquí en tu zona deportiva, gracias Freddy porque fuiste una de esas primeras personas que creyó y puso ese granito de arena en este joven que ves hasta ahora y gracias a Dios ¿verdad? Gracias a él porque tenemos la oportunidad de demostrar el talento que tengo ¿verdad? y seguir luchando, seguir saliendo adelante va a ser cualquier adversidad y cualquier problema pues estamos luchando en la vida, luchando en la lucha libre en las dos luchas en las dos luchas Oye Bellito él es su nombre es Carlos Calderón Carlos Calderón Quiero comenzar hablándole a a los amigos Radio Escucha de los amigos que están conectados a través de las redes sociales ese comienzo tuyo en la lucha libre y esa formación tuya no solamente como atleta sino también como actor Wow muy buena pues mira esa formación tanto como actor como luchador pues te voy a te voy a contar primero la de la de actor este actor empecé a mis 12 años a mis 12 años de edad este bajo la tutela de Antonio Morales un gran escritor director este de teatro que también salió del mismo residencial Luis Lloren Torres claro este dándome la oportunidad enseñándome lo que él lo que él sabía y lo que a él le enseñaban en la escuela él se lo enseñaba a los jóvenes del mismo residencial él teniendo 15 años yo teniendo 12 así que él era un chamaquito criando a otro chamaquito este pero nos enseñó ese valor ese valor y ese amor al arte este y desde ahí pues ya mis 14 años tuve la oportunidad de hacer un video musical este Julito Maraña luego sigue haciendo otras cosas luego salir la obra que fue un palo ya fue una película por amor en el caserío páralo ahí a los amigos que están en la radio recuerda que estamos por internet y por radio que no te ven Carlos Calderón ahora en la lucha libre de Movistar Bellito es el actor de la película por amor en el caserío el protagonista de esa gran película también dirigida por Antonio Morales por Antonio Morales exactamente este una gran película que dio de qué hablar y todavía sigue dando de qué hablar la estamos usando para darle un mensaje a los jóvenes a los estudiantes en las escuelas sobre la resiliencia este verdad salir que cada ser humano tiene la potestad de salir adelante va a ser cualquier problema que tengamos en la vida y eso es lo que le queremos inculcar a los jóvenes este va a ser esta película y enseñándole que de residencial sale gente buena amén eso es importante porque siempre oye siempre se destaca a lo malo por eso es que yo aquí creo en que debemos darle oportunidad a los jóvenes a talento como Bellito a todo aquel que esté haciendo algo positivo por el país debe ser resaltado debe ser identificado y se le debe abrir las puertas no todos los que estamos en este mundo y los que vimos en Puerto Rico como se habla en la calle en Arroyabichola como hablamos aquí en tu zona deportiva se dice Puerto Rico está perdido eso es falso hay muchas personas que están estudiando que se levantan todos los días con el deseo de mejorar el país y Carlos no porque sea amigo desde niño es un ejemplo a seguir de lo que es superación y aparte de ser el protagonista de esta película y de trabajar en teatro también llegó hasta México cuéntanos un poco sobre eso pues mira bajo la tutela de Antonio Morales y se unió a lo que es vivienda federal y vivienda pública en Puerto Rico y ellos nos dieron la oportunidad de estar viajando a México para recapacitarnos para estudiar en una escuela que se llama MM Estudio y de ahí gracias a los maestros de allá de México se me dio la oportunidad y pudimos hacer musicales he viajado ya esta es mi estaba vez que viaje a México pero esta última vez fue muy especial porque esta última vez gracias a un gran amigo que tengo por allá Jorge Adrián dimos con un gran luchador en México este hicimos unos movimientos unas conexiones y entré a la gran compañía en México CML Consejo Mundial de Lucha Libre aplauso aplauso por ese logro y de verdad aprendí de lo que es la cuna de la lucha libre esa gente viven sueñan duermen lucha libre y aprendí realmente lo que es tener en sus raíces este amor esta pasión por este rudo deporte aquellos amigos que se conectan en tu zona deportiva increíble es casualidad que me puse esto de México como dicen ahí en Carolina de donde yo soy fue a bailar a la casa del trompo hermano excelente grande grande de verdad que sí fíjate yo quiero que los amigos que están conectados de México vean esta persona que tenemos aquí al lado y que lo apoyen en donde quiera que vayan allá a México porque es tremendo talento que bueno que la película otros proyectos sé que hiciste otros proyectos pequeños que no me has comentado sí hay otros proyectos corriendo hay una serie que se está corriendo que se llama The Underground este muy pronto se estará viendo por ahí este Dos Caminos que también estuvo en el cine y he hecho otras cositas más por ahí ahorita yo llamo y me dice ¿quién tú eres? no, no es la representante espérate que estoy con Vin Diesel aquí estoy comiendo con Vin Diesel cuando termine te llamo si allá en México deben estar dando una película que se llama Loco Fin de Semana ya también la grabé por allá así que debemos estar viéndonos por ahí hablando de Vin Diesel y de dinero acaba de estar por ahí entrar está en la hora ya con fregautista Héctor Bruno ese es el hombre que tiene machado en el hipódromo espérate espérate que eso son palabras grandes Héctor Bruno muchacho ahí está saludando los que están en el radio no me van a ver pero los que están bueno antes de seguir con la lucha libre ¿sigues algún deporte la NBA el béisbol? pues mira sigo la NBA sí me gusta la NBA ¿cuál es tu equipo? tíralo ahí en medio sorry por los lebrones pero pues soy Kevin Durant así que soy Warrior soy de los Warriors soy de los Warriors pues estás contento entonces porque están con una temporada como las demás de ensueño vienen son los campeones de la temporada pasada así que ya tú sabes por segunda vez vamos a ser campeones otra vez se tiró Freddy yo no me atrevo a decir eso está muy temprana la temporada pero aquí en tu zona deportiva el coach da análisis pero ninguno tenemos equipo favorito aquí se analiza todo aquí no hay tiraera ni hay garatas aquí solamente analizamos y le damos la oportunidad al talento joven como tú y como todos los que han llegado eso sí todos los viernes tenemos un talento aquí a nivel mundial y sobre todo Freddy siempre todas las personas que nos visitan de todas las disciplinas deportivas siempre dan un consejo a los niños siempre buscamos enseñarle a los niños cuál fue el camino que esa persona tuvo que recorrer para poder llegar donde están para que los niños y los jóvenes que quieren seguir esos pasos sepan que no hay nada fácil ni nada regalado en la vida todo tiene un sacrificio un esfuerzo un sudor se suda fuerte y se hace un gran esfuerzo para poder llegar donde tú estás hoy en día oye Ángel Andino escribe palabras con Lu porque son muchos deportistas que representamos al país y no nos reconocen Luis Omar pregunta para hasta el momento no nos vayamos al presente para The Movie Star Bellito bueno la pregunta son muchas son muchas pero pero vamos a empezar por parte como ya hemos hablado de tu faceta en la actuación en las películas como lleva ese cambio de la actuación a entrar a la lucha libre excelente pregunta pues mira empecé en la lucha libre wow desde chiquito como dijo Freddy empecé en el residencial haciendo lucha libre en Matre oye saludo Miguel ahí se me salvó saludo a Diana y a alguien que están por allá también este empecé haciendo eso como un sueño un chico normal que sueña ser luchador llegar a las grandes ligas WWE este imitando a esos grandes luchadores verdad este jugando en Matre luego lo tomé un poco más en serio practiqué este practiqué con la generación que está en los top ahora que son sensacionales Star Royer está tremendo mucho este ricochet malviboy BJ Tua el hombre bestia Angel este practicaba con ellos en los lirios y este aprendí y dije ok esto esta es una de mis pasiones esta será entonces mi segunda pasión y la seguí haciendo pero tuve un pequeño percance en mi carrera verdad como como ser humano tuve un accidente de motora me rompí un pie me pusieron una varilla dije pues la lucha libre no es para mí hasta que Freddy me llevó otra vez después de tres años de recuperación me llevó para EWO me dio oxígeno y me volvió ese amor y esa pasión tras la lucha libre el segundo aire seguí me quité otra vez y me encontré a Jorge Ocasio que es el líder de CWS la escuelita este de la nueva generación nos encontramos para hacer unas cosas de llevar la lucha libre a Lloren Torres y el medio que tenía esta compañía me volvió a hacer el acercamiento empecé a practicar y hasta ahora llevo cuatro años con ellos y soy la cara de la nueva generación el campeón mundial de CWS Fíjate Luis Omar la pregunta de que cómo divide el tiempo para estrenar y ir a México a película acá a luchar fue excelente y yo tengo otra que puede ir por esa línea también cómo haces la transferencia o el cambio de ser actor a ser luchador a ser deportista acá y bregar con el público que es bien diferente al público o de la televisión pues mira yo creo que en las dos ramas yo creo que hay algo que que une al público al televidente o al público y es la euforia la euforia yo creo que los actores vivimos con eso necesitamos crearle ese sentimiento a la gente esa euforia de sentir de gritarle de decirle no de decirle 20 mil cosas y también el luchador necesita eso y yo creo que de eso es que nosotros nos alimentamos y nos llena de energía de salir noche tras noche por esa por esa entrada y de y de y darle el todo por el todo como también a los actores de pararnos en ese escenario o pararnos frente a la cámara a que el televidente o la persona que nos ve en el teatro ese público nos aplauda y el televidente diga excelente película teniendo verdad siguiendo esa línea que estamos hablando teniendo ya esa experiencia verdad de de la actuación se te hizo fácil poder hacer esas promos de ti como luchador de llevarle al público verdad en la lucha libre tu producto como como luchador pues mira decirte que se me hizo fácil no puedo decir que sí porque no es fácil siempre estar al frente de una cámara los nervios te llega y te llega el frío olímpico entonces empiezas a sudar no sabes qué decir este pero simplemente yo creo que yo tuve una infancia y a los fans de la lucha libre a los fans de la lucha libre yo creo que en Puerto Rico tuvimos un gran maestro se llama José Huerta González el Invader yo creo que nadie hace mejor promo que ese hombre y el bronco el macho dominicano yo creo que fueron una de las inspiraciones más grandes haciendo promo de lucha libre ellos son los grandes grandes todos grandes maestros y no podemos dejar a uno dirlo que si no hablo solo si no exploto explota 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 chiqui star chiqui star chiqui star chiqui star no podemos bregar cajita de pollo porque si no ya tú sabes lo que pasa es que yo con chiqui star tuve uno con tronazo fuerte el no a las momias y pues no me gusta darle promo eso pasa por eso es que yo no traigo muchos luchadores porque si ya hubo algo en el pasado y imagínate si trajamos dos freddy no 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 lo que pasaría aquí en este estudio tranquilo estamos en navidad todavía si hacemos eso esas computadoras vuelan al cual interesante eso sería interesante no hay freddy autista que tiene este conocimiento en las artes marciales imagínate podemos poner de árbitro a f y hay otro más cual que ha estado aquí con nosotros sabio vega mi hermano saluda sabio sabio es de los igual chiqui star de los veteranos que siempre cuando yo he tocado a la puerta de ellos siempre me contestan y si no pueden se excusan y si pueden me dan la oportunidad y me dicen que si tanto como talento tanto como productor son esas leyendas en puerto rico que para freddy rodriguez han ayudado tanto al talento joven de aquí que no hay forma de agradecerle especialmente también a chiqui star que aún en la edad que no es que sea un super viejo ya está viejo está matado pero ya podría estar diciendo pues está bien yo le he hecho todo pues chiqui star ha estado en todo no tiene nada que probar sin verdad para mi chiqui star no tiene más nada que probar todavía que esté activo y quiera ayudar merece un aplauso pero CWS yo quiero que tú me hables porque eres campeón de CWS yo sé lo que es yo sé lo que por la gente dice que CWS pues CWS CWS es la compañía que le está dando la oportunidad a esa nueva generación a esos luchadores que quieren practicar esos luchadores que quieren crecer en este rudo deporte CWS es la casa que te va a recibir con los brazos abiertos estamos en una escuelita te estamos enseñando te estamos poniendo al margen de lo que es la lucha libre hoy en día porque el rudo deporte cambia también ha cambiado mucho ya para la temporada de Carlos Colón Riflea y toda esa gente ahora la temporada de nosotros de CWS parece que pues su cara de Movistar Bellito te va a recibir allí con los brazos abiertos con Jorge Ocasio y el fenómeno BJ que son los maestros oficiales yo te iba a preguntar porque es una escuela una vez yo pasé por allí y fui por otra actividad también que fue Benefi que digo pero que hace BJ aquí porque BJ ah que es el maestro ah ya entendí y vi a Bellito vi a los otros compañeros es tremenda empresa tremenda empresa dale las páginas por ahí a los amigos que las busquen y los sigan nos pueden buscar por CWS la nueva generación en Facebook Instagram y en todas las redes sociales pendiente para más detalles que ya CWS tiene su nombre de su primer evento Comeback cuando es pendiente a las páginas en Facebook e Instagram y obviamente en tu zona deportiva porque tienen que avisarme para que pueda ser anuncios por aquí claro no claro claro oye donde más y donde más claro que sí en tu zona deportiva y dándote la oportunidad aquí mañana Día de Reyes Día de Reyes CWA CWA la compañía hermana se acercó a The Movie Star Bellito y le hizo el acercamiento para que fuera parte de ese magno evento Guerra de Reyes voy a hacerle un Open Challenge esto es primicia 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 Freddy graba graba esto voy a hacerle un Open Challenge no sé contra quién me voy a enfrentar no sé contra quién va a llegar ese día si son uno son dos son tres son cuatro pero yo sí te aseguro que The Movie Star Bellito va a dar el espectáculo que siempre sabe dar y que se va a subir como campeón mundial de CWS y se va a bajar como campeón mundial no es que si sigue hablando me voy a entrar en la milo del doctor Rodríguez entonces toques el Freddy toques el Freddy ok ese evento lo iba a anunciar pero te me adelantaste ese evento en dónde va a ser para que los amigos tengan la oportunidad de llegar pues claro el evento va a ser en la cancha bajo techo Maguayo en Dorado Maguayo en Dorado ahí fue el más reciente el último sí fue su cierre de temporada fue allí y pues ahora en el 2018 quién más pueden invitar a The Movistar Bellito oye escúchalo bien Jorge Yei ¿qué tiene que decir Luis Manuel? estoy claro Freddy mejor no lo pudo haber dicho una promo aquí tremenda oye se ve Freddy se ve que la actuación tiene mucha influencia en el luchador el actor influencia al luchador yo estudié en la escuela de teatro vamos a ir con otro tema vamos a ir con otro tema por eso te digo eso va de la mano para los que nos estaban escuchando al principio y los que nos están sintonizando ahora él no solamente es luchador sino que también es actor y eso ayuda mucho porque ellos tienen que proyectar una imagen ellos tienen que expresarse frente a un público frente a un micrófono frente a las cámaras a nivel local y a nivel internacional en el caso de Bellito que sabemos que ya está en México internacionalmente también sabes como yo me siento el corazón se me quiere salir de orgullo cuando yo fui al último evento el más reciente el más reciente de la CWA tuvimos hasta el Roger me invitó y le agradezco a Robert que me hicieron la invitación para que llegara me trataron súper bien y saber todo lo que está haciendo Bellito nunca pensé que aquel muchacho que fuimos a ver al otro lado del área de los 20 en Lloren Torres iba a llegar tan lejos y yo creo mucho en Dios y bíblicamente donde llega mi hermano llego yo al igual donde yo llego pues estoy aquí pues puede llegar aquí y que bueno que siga poniendo el nombre de residencial Luis Lloren Torres bien pero que bien en alto saludo a los amigos que son muchos también los que están conectados y amigos con Dios que son muchos no estamos diciendo esto por decirlo realmente la página está ley de explotar y le damos las gracias y la gloria siempre a Dios por la oportunidad que él nos está dando en este espacio Bellito eres campeón nos quedan 15 minutos el programa como 13 pero la pregunta es obligada tú eres campeón ¿por a quién tú le ganaste esto? ¿a quién yo le gané el campeonato mundial? se lo gané a Irán Tua Irán Tua era el campeón actual de CWS cuando yo llegué de mi gira en México pues lo retuve llevo ya desde agosto desde agosto llevo siendo el campeón mundial de CWS y lo he defendido con mucha gente lo defendí con espectro lo defendí con cronja lo defendí con smoke lo defendí con black bullet yo he defendido ese título bastante así que mi hermano tú me estás hablando de nombres bien talentosos así que no no soy chucho que mata fuerco y cuando regrese CWS todavía no tienen cartelera no sabes a quién vas a enfrentar no sé qué voy a enfrentar mañana no sé tampoco con quién con quién voy a enfrentar pero el que vaya a subirse tiene que ir con el saco de perder porque yo voy directamente a ganar ¿va a tener que brillarse bien las botas el que vaya a ser retador? tiene los pantalones brevemente te vimos unas cuantas apariciones allá en WWC me dicen que Rey González jaló el teléfono y dijo te veo talento te veo talento ¿qué fue lo que pasó? pues mira sí fui varias veces me quedé en el camerino esperando la oportunidad hasta que se me dio fue la primera lucha contra Ricochet después de ahí después de ahí el señor Rey González dijo te necesito aquí te necesito aquí me dio la oportunidad y hasta ahora vamos bien vamos bien ya le gané a uno de sus peones más fuertes que es el comandante sí así que esa victoria estamos ahí así que llevo una y una pero estamos bailando en la casa del trompo fíjate Rey González no es que seamos bien amigos pero lo conozco también por el yo casi 18 años en el negocio de la lucha libre entre talento y productor etcétera y Rey González que es bien cangrejero lo ha hablado en el parque también le gusta mucho el béisbol es una persona que no se abre así de fácil con cualquiera exacto y cuando tú me dijiste eso y Rey González vio algo en ti yo sé que algo grande se acerca porque no hay que a suerte Dios quiera así mismo así Dios te escuche y vamos a seguir metiendo mano todo todo por llegar a hacer el sueño realidad y yo soy un luchador yo soy un luchador de la vida este y no me voy a quitar por nada y nadie así que CWS CWA La Lucha Libre WC miniserie miniserie México esperen más esperen más de Carlos Calderón y de The Movie Star lo que falta es algo de Hollywood que eso puede estar a la vuelta de la esquina así que es cuestión de seguir poniendo el empeño un productor que llegue le dé una llamadita y le diga te necesitamos hay un papel para aquí léete este libreto dime si te interesa y se acabó ya estamos ahí al lado estamos ya pisando la plataforma Netflix así que pronto así que hay algo que se está cocinando cuando ya estás llegando a Netflix fíjate un friquito está al otro lado hay algo que se está cocinando muchas veces me ha sentado con mi esposa Zuley que me envió saludos y a veces me dan ganas que me está sintonizando claro que sí está trabajando porque está sintonizando a veces me dan ganas y los fanáticos mucha gente me ha visto en la calle me dice Freddy ¿por qué tú no te juntas con dos o tres personas más que tengan el poder económico para hacer algo por la lucha libre en Puerto Rico? y pero a veces el tema es largo es como para 80 programas pero hay mucho talento hay mucho talento conozco a BJ y a Ángel tremendo talento no porque nos está escuchando una persona humilde una persona que tiene mucho talento igual Carlos igual Irán igual Cuervo y lo estuvimos comentando en el último evento de CWA Star Roger yo creo que en Puerto Rico hay mucho talento pero no tienen un lugar en televisión sólida que crea en esta generación y a veces me he visto tentado como no solamente a producir radio otros eventos y otras cosas que en mi página personal la gente sabe en lo que estoy trabajando también me gustaría en algún momento dar un paso más en esto pero hay otras cosas que a veces me aguantan pero creo que en Puerto Rico usted puede apuntarlo ahí si está grabando el programa a través de internet hay mucho Mucho talento en la lucha libre pero mucho que todavía ya Bellito lo conocemos a BJ a Irantúa pero yo he ido por ahí a los pueblos de la isla me pueden haber a ver otros talentos ¿verdad que sí? Hay mucho talento en Puerto Rico en la lucha libre Palabras finales de Jorge J Freddy de verdad yo me hago eco de tus palabras hay mucho talento en el deporte en general pero hablando de la lucha libre que es lo que estamos haciendo en este momento tengo que decirte que las personas que han pasado por aquí gente joven como tú como está Roger que estuvo con nosotros hace una semana atrás han demostrado que tienen un calibre no solamente grande en Puerto Rico sino que tienen calibre internacional y para nosotros sería un gran orgullo continuar viendo a estos muchachos talentosos representando y poniendo en nombre de Puerto Rico en alto en muchos países ahora en México para Bellito pero mañana puede ser Italia mañana puede ser en los Estados Unidos en las distintas cadenas de lucha en las distintas asociaciones de lucha que hay en los Estados Unidos así que ¿verdad? mientras hay salud y hay deseo todo se puede y mientras tienes a Dios por delante eso es importante antes de que viniera el programa hoy nos vimos en una cartelera pasada en diciembre y le comenté a él Bellito el éxito para esto es fe y sabiduría él tiene el talento él tiene el talento yo sé que si tienes la fe y la sabiduría el hombre por más piedra y para que te construya tú vas a tener éxito en tu vida Luis Somal palabras finales bueno definitivamente Puerto Rico como dicen Puerto Rico lo hace mejor cada vez en diferentes deportes nos demuestran que tenemos grandes talentos aquí tenemos a Bellito que es un buen prospecto en el futuro aquí en la lucha libre y al igual que en los diferentes deportes solamente falta mantener una cosa la disciplina y salir hacia adelante porque ese aspecto de mantener una buena disciplina es el que hace que una persona sea un excelente profesional y un excelente atleta así que yo como joven te deseo que sigas hacia adelante y te deseo un excelente futuro gracias gracias Luis Somal me hacen una pregunta ¿qué pasó? que no se atreve el muchacho de los caballos a decir ¿cuál de los reyes gana? para montarlo Freddy nos están escuchando desde el Bronx y desde Rochester en Nueva York con el frío que hace allí y un compañero luchador Jorge Ilay está viendo también por ahí amigo de la EWO y de está en CWA y Gordi Ilay y Romero pero pero muchos saludos para ellos pero hay una pregunta está Zuley que dándole like mira entró por ahí pero hay una pregunta que no se puede quedar Freddy Bautista ¿cuál sería tu lucha de ensueño? escribe Ángel Andino Álvarez Ángel Andino pues mi lucha del sueño sería si fuera en WWE sería enfrentarme así en punk si es aquí en Puerto Rico Carlos Colón como no está como no está nuestro patriota Ricky Bandera me gustaría enfrentarme a Star Roger ¿sí? eso lo podemos cuadrar porque Hugo y yo se donde yo hablo con Hugo y lo hacemos un gran maestro y un gran ser humano así que te mando saludos a Star Roger pero pues esto es competencia y para ser el mejor hay que vencer a los mejores saludos para vos nosotros estábamos auspiciando el evento de Misterio Manía era el día 23 de septiembre el día 22 el viernes iba a estar aquí Rey Misterio Hugo ahí y ahí iba a estar Ricky Bandera pero lamentablemente por el huracán no se pudo dar este he tenido información para los amigos que preguntan que el evento se va a dar en un momento dado cuando tengamos luz para las promociones darle a nivel de todo Puerto Rico y obviamente en tu zona deportiva va a tener también esa oportunidad de traer ese talento de Estados Unidos y el mejor talento de Puerto Rico Ricky Bandera el León Apolo entre otros para que ustedes lo vean y le hagan las preguntas a través de en tu zona deportiva y a los amigos que regalamos boletos usted no lo rompa porque con ese boleto aunque tenga la otra fecha usted va a poder entrar como les prometimos como ustedes se lo ganaron a través de la página del Club de la Zona el cumpleaños mi hermana Laura Rodríguez Laura Laurita cumpleaños muchas felicidades mucha salud y muchas cosas buenas para ella y su familia y ayer Yarimar y ayer Yarimar felicidades a ella también que ella siempre está con nosotros aquí cuando puede venir eso así el juego cuándome el juego bueno en estos momentos se acabó el juego victoria con victoria de los cangrejeros de Santurce nueve carreras por cuatro sobre los gigantes de Carolina wow y mañana a las tres y treinta usted lo escucha a través del nueve cuarenta de la misora oficial de los cangrejeros de Santurce y el juego de hoy el que viene ahora Mayagüez y Cagua lo van a grabar y el lunes a las diez de la mañana usted está desayunando tranquilo y se pone a ver la inauguración y ya desde la semana por ahí para abajo martes miércoles jueves viernes sábado domingo lunes martes los juegos en vivo a través de WIPR televisión bellito palabras finales para despedirnos porque tenemos que irnos gente no dejen de creer no dejen de tener fe luchen por sus sueños luchen por todas las cosas que quieren el peor enemigo de ti eres tú mismo así que nadie puede detenerte saludos a todos esos fanáticos saludos a toda la gente que nos está siguiendo sigan esta página que le está dando la oportunidad y la plataforma al talento joven al talento que necesita ser parte de la historia de Puerto Rico en tu zona deportiva CWS comeback CWA compañía Puerto Rico lucha libre The Movie Star Carlos Calderón va a dejar de que hablan el 2018 2018 y nosotros despedimos con esta palabra con la victoria de Santurce con la noticia que WIPR va a transmitir hasta la serie del Caribe imagínate el emisor oficial de los cangrejeros de Santurce el programa número uno en la radio el viernes pasado quedó más que establecido y mañana a las 12 del mediodía en la cancha radio fue Freddy Rodríguez Junior en la parte técnica el cuarto bate de República Dominicana Freddy Bautista Luis Omar Jorge J José Luis y Bellito en tu zona deportiva llévatelo